Listo, amigos, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Rock Gold, en esta serie de lives que estamos teniendo en el modo enfermo, como siempre lo digo, de la temporada de la NFL, y ahora llegamos a la semana número doce, ya estamos llegando en el ocaso de la temporada regular, con los Steelers que no estamos teniendo una buena temporada, pero hay que seguir la racha, hay que, como siempre yo digo, hay que estar en las buenas, en las malas, en las peores. Entonces, el próximo lunes, en esta semana doce, vamos a tener un juego especial en primetime, en Monday Night, ya que jugar a los Niners contra Arizona en el juego en el estadio Azteca, el próximo lunes van a jugar los Steelers contra los Potros de Indianapolis, que siempre es un juego especial, y quise platicar con una amiga que le va a los Potros de Indianapolis, a los Colts. Steph, ¿cómo estamos? Buenas noches. Jorge, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todas las personas que se están conectando y nos están viendo en este momento, muchísimas gracias, de verdad, a mí me encanta hacer la jajonjolito, los moles, entonces un placer de verdad de estar aquí contigo platicando. Va a ser un partido muy interesante, la verdad es que creo que genera cierta, cierto interés, el hecho de que ambos equipos vienen, este, pues con, no, la mejor de las rechas, no me gusta decir recha perdedora, porque de verdad me duele todavía mi corazoncito después de de ver cómo cómo se está dando la temporada, pero definitivamente los, ninguno de los dos equipos creo que están a la altura de la expectativa que tenía, que tenía la afición. Hay mucho que reclamarle, creo yo, que a a ambos equipos, personalmente te puedo decir que de los Colts hay muchas cosas que que me están doliendo, que me están lastimando, eh, traigo especialmente la espinita clavada de que se pudo haber ganado el partido de la semana pasada contra los Eagles, y mi línea ofensiva y Matt Ryan dijeron no, no queremos victorias esta noche, este día, y pues valió, valió por ahí, que que como dicen por ahí, entonces, este, pues bueno, la verdad es que vamos a vamos a darle un ratito a platicar de 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 este show que es el fútbol americano. Siempre podemos platicar del fútbol americano, que sea con terapia. Exactamente. Y más cuando nuestros equipos, pues no están tan bien en la temporada, pero siempre es el protexto para para hablar de algo que nos guste, pero antes que nada, la la primera pregunta de la noche, no vamos a hablar de fútbol americano, vamos a hablarlo más adelante. ¿Te gustan otros deportes además del fútbol americano? Sí, no, la verdad es que que te puedo decir, en casa mi mi padre, a quien le mando un abrazo, pues seguramente por ahí nos está viendo, este, me me inculcó y es fan de de absolutamente todo lo que te puedas imaginar, ¿No? Este fútbol, soccer, o o lo que conocemos tal vez como fútbol, hay mucha gente que lo conoce como soccer, por ahí, a mí me encanta el fútbol, le voy a la poderosísima e increíble máquina del cruz azul, entonces ahí se podrán dar una idea más o menos de de qué conocimientos tengo, ¿No? Y de la fidelidad que le tengo al equipo. Le voy al cruz azul, me gusta sentarme a ver el básquetbol, me gusta sentarme a ver el béisbol, estos dos últimos, tal vez no soy experta en el tema, pero yo me siento a disfrutar los los partidos, este, me gusta ver las carreras, me gusta el autobomilismo, me gustan las motocicletas, entonces también me gusta el motociclismo, tampoco soy una experta, pero sí, la verdad es que disfruto mucho sentarme a ver deportes, yo creo que independientemente del deporte que sea, el poder compartir de repente el que te sientes a ver con amigos, con familia, con tus hijos, ¿No? Tengo una nena a la que me encanta sentar a ver conmigo el fútbol americano, el fútbol soccer, el básquet, el béis, te digo, no soy experta, pero disfruto sentarme a ver y empaparme un poquito de los diferentes temas de los demás deportes. Sí, es padre, porque los deportes como, yo siempre digo que es como un choque de energía, ¿No? Cuando tú vas, por ejemplo, a un estadio, o a una arena, o a un lugar, siempre como que la energía que que trae el deporte es como magia, pues, y más como con deportes masivos, como el fútbol, como el fútbol americano, y lo vivimos el día de ayer en el juego de Monday Night en el estadio azteca, que le fueras o no le fueras a los a los equipos que que estaban jugando ayer, pues todo mundo queríamos estar en el en el chisme, pues queríamos estar en la fiesta. Una chulada, o sea, una chulada, de verdad, yo creo que esa es justamente la palabra clave, Jorge, lo de ayer, independientemente del equipo al que le fueras, incluso yo este compartí asientos con unos cuates que venían de Ciudad Juárez, y decían, es que no le entiendo mucho, o sea, yo no le entiendo mucho, pero yo quería venir a ver un partido, yo quería saber qué se sentía estar en un estadio y ver un encuentro y demás, y entonces nos preguntaban, porque iba con mi esposo, y entonces nos preguntaba, oye, es que, y ahí qué marcaron, y qué pasó aquí, entonces, te da gusto de repente explicarle, yo soy de las personas a las que sí me gusta que me pregunten, no soy completamente experta, pero si me preguntas que es un primer día, pues te lo puedo explicar, si me preguntas cuánto vale un Touchdown, pues te lo explico sin problema, entonces a mí me daba gusto, porque decía, bueno, o sea, está padrísimo que haya gente que tal vez no le pude entender al cien por ciento, pero no se niega a decir, quiero disfrutar de un buen espectáculo, ¿no? Entonces nos 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 despedíamos a la salida de de estos cuatro, y no, muchísimas gracias, nos la pasamos increíble, espero que regrese la NFL, quiero volver a venir, quiero, o sea, se fueron contentos de esa de de esa magia que es el fútbol americano, de ese cobijo que es estar en el estadio azteca, a pesar de que no le vayas a los equipos, yo digo, yo le voy a los cols, y el partido de ayer, pues no va a quedar con los cols, pero lo grité, o sea, lo sentí, lo disfruté, me mojé porque me tocó lluvia, entonces, este, no sentí la lluvia, yo estaba disfrutando, gritando, le gritaba la defensa de de los 49ers, mi papá es 49er, entonces yo iba también apoyando un poquito a a los 49ers, pero esa ese calor que te da el el poder platicar de deportes en general, no no nada más de del fútbol americano, a mí me me encanta, ¿no? Es que nos podamos sentar a debatir un poquito de fútbol, de fútbol americano, de de la lucha libre, también tuve oportunidad de ir justamente el 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 domingo a la Arena México, entonces, también es un deporte que de verdad, o sea, incluye muchísimo, o sea, es 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 una fiesta, había mucho gringo, por cierto, justamente porque se habían venido a a al partido, entonces había mucho gringo, y era como, o sea, es una fiesta, o sea, se fueron increíblemente felices de la cultura, de la diversidad, de tanto deporte, de tanta calidez que tenemos como mexicanos, entonces, para mí los deportes son como une, une gente, o sea, los deportes para mí significa unión. Pero bueno, ya que nos estás comentando que fuiste el partido de de ayer, platícanos sus impresiones, qué te pareció el partido, te gustó, cómo viste los Niners, cómo viste los Cardinals, es un equipazo, los Niners, ahorita me di cuenta que 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 son un equipo que puede ser contendiente, como que nadie les crea a los Niners, pero ahí van pie, 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 pie pianito, como dicen, poco a poco, o sea, como que no tiene mucho el spoiler, pero acuérdate que para mí fue el equipo que mejor cerró la temporada pasada, que casi llegaban al Super Bowl. A final de cuentas, creo que creo que la mayoría de gente se queda con eso, ¿no? Lo subestima porque dicen, bueno, se quedaron otra vez en el Llamerito. Quisiera que muchísimos, o sea, ¿qué equipo no quisiera haberse quedado también en el Llamerito, ¿no? Porque significaba que pudiste lograr algo, ¿no? Que avanzaste. Yo recuerdo justamente el partido que pierden contra los Rams la temporada pasada que lo saca de de posibilidad de de Super Bowl, que fue justamente un error, a mi a mi a mi parecer, de Jimmy G cuando trata de sacar la jugada y él se le va el balón y bla, 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 y pues ya todos conocemos esa tragedia, pero creo que se subestima justamente esa parte, ¿no? Por ahí decían que Jimmy G ya no quería jugar y pues recordemos que le dan la confianza a Troy Lance para empezar la temporada y entonces como que los Niners sí medio caminaban, pero pues conscientes de que tenían un coreback novato que pues más o menos podía, se le asciende a Troy Lance y la sonrisa de Jimmy G inmensa porque pues no no encontró acomodo en otro equipo. Entonces regresa Jimmy G, saca ese partido que ahorita no recuerdo contra contra quién este ganaron justamente después del regreso de Jimmy G, pero fue ha sido como es, es como esos equipos bipolares que hay muchísimos ahorita en 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 la en esta temporada que ganan uno, pierden uno, ganan dos, pierden uno, pierden dos, ganan uno, ya sabes, como que no tienen esa continuidad, pero a pesar de esa bipolaridad y de ese de esa poca, poco seguimiento que le han dado, yo creo que son un equipo muy completo y para mí McCaffrey les vino a dar todavía una cara mucho más grande, ¿no? El tipo es una cosa, o sea, increíble, ya nos lo demostró hace uno o dos partidos que corre, lanza, este, se barre, taclea, o sea, el tipo es una genialidad, o sea, es es una maravilla de de talento ese hombre, entonces para mí como que le vine a inyectar un poquito más de confianza a los 49ers y y y de alguna manera llegaban al encuentro de ayer con muchísima más confianza y más motivados que unos cardenales que acababan, o sea, que que estaban sabiendo ese mismo día por la tarde que Kyler Murray no iba a jugar, entonces Kyler Murray tampoco lo ha logrado ser el coreback que para mí el equipo necesita, es un chavo con muchas inconsistencias a que le dieron un contrato a un millonario y que yo siento que ya perdió el piso a pesar de que todavía no cobre sala nada, pero lo consintieron de más, le dieron demasiada confianza que para mí no ha sabido retribuirle al equipo, entonces a mí el partido de ayer se me hizo muy bueno, la defensiva de los cardenales quedó a deber bastante a pesar de que fue un poquito un poco de lo mejorcito que tuvo el equipo, McAvoy no se me hace tan mal coreback, pero a final de cuentas, o sea, recordemos que es el coreback número dos, ¿no? Entonces no tiene tal vez tanta confianza como para ahorita lanzarse de número uno y más sabiendo o más bien sin saber que realmente iba a ser el coreback, ¿no? Yo recuerdo y tenemos por ahí unas compañeras de cardenales que me decían es que todavía no sabe si va a jugar o no va a jugar y eran las cuatro de la tarde, ¿no? Todavía no estaba como cien por ciento definido quien jugaba, entonces yo creo que por ahí también les mermaron un poquito el espíritu de los cardenales y eso influyó moralmente hablando al equipo porque definitivamente los neymes salieron muy bien, pero yo creo que todavía se guardaron un poco de talento, o sea, yo sí soy de la idea de que por lo menos se hubieran podido haber ampliado el marcador por otro tochudancito así como que muy sencillito, o sea, para mí todavía el partido pudo haber sido mucho más holgado a favor de los 49ers. O sea, los viste muy superiores, los viste Sí. Los viste muy embalados. Definitivamente, muy enrachados, o sea, estos Niners vienen con todo y la carita preciosa de Jimmy G y ahorita la sonrisa perfecta de de McCaffrey, los brazotes de Bosa y demás, independientemente de eso, o sea, estos Niners de verdad, o sea, están ahorita enrachadísimos, esperemos que no les pase justamente lo de la temporada pasada, porque así empezaron a cerrar la temporada, se veía como gran contendiente, yo siento que ya se veían en el Super Bowl la temporada pasada, y creo que ese exceso de confianza fue lo que también influyó en haber perdido ese juego contra los Rams. Sí, también, es que yo siempre digo que como siempre lo comento en episodios pasados, que la NFL es una liga de momentos. Así. Y a veces como que tú tienes una planeación, pero cuando estás en el juego mismo, capaz de que te cambie el plan, y tienes que tener como saber qué hacer en el momento. Exactamente. Para ganar, porque la siguiente pregunta, lo que te quería comentar, ¿tú crees que somos injustos con Jimmy G? Porque Jimmy G quizás no tenga las grandes estadísticas y tenga sus errores, pero el amigo te gana, y te gana Juegos Bravos, y lo desdeñaron, lo ningunearon, porque y dijeron que iba a ser Trey Lance, y ahorita que pues se lesionó Trey Lance, parece que el destino caprichoso, podría decirse, le devolvió a dar la titulidad a Jimmy G, y el amigo responde, el amigo gana, o sea, el equipo, no está como los Cardinals que el año pasado estaban invictos, no sé en qué semana, pero en la semana ocho, no sé cuánto llevaban. Así es. Y se cayeron, y los diners no se ve que se vayan a caer, entonces con un Jimmy G, que le pegan, y le pegan, y le pegan, y le pegan, pero el amigo es confiable. A ti, ¿qué core back te gusta más? El de las grandes estadísticas, o el que te gane los Juegos Bravos, o tú qué opinas de Jimmy G? A ver, es un caso rarísimo, o sea. Justamente eso, yo creo que Jimmy G es la excepción a la regla de muchos corebacks, ¿no? Jimmy G lo que tiene, además de una sonrisa preciosísima, por supuesto, es que el tipo sabe, o sea, está perfectamente acoplado al equipo, se sabe tan cobijado, se sabe tan querido, y se sabe tan cobijado, y lo mismo, lo ha dicho el mismo entrenador, o sea, que Jimmy G es parte, a pesar de que todavía la temporada pasada como que dijeron que se iba a ir saliendo, y esperaban que alguien lo preguntara por él, y demás, yo recuerdo que incluso por ahí son no para los calls, después de la salida de Carson Wentz, yo decía, no, a mí no me gusta la idea de un Jimmy G vestido de azul, ¿por qué? Porque a pesar de que el tipo te sabe ganar partidos, no ha sido clave en momentos decisivos, a pesar de que no es un coreback novato, de repente creo que le tiemblan las manos, como dicen por ahí, y lo vimos justamente en cierre de la temporada pasada, en esa jugada en donde yo creo que sintió la presión, que pierde el balón, y pierde la posibilidad de subir al Super Bowl, ¿no? Entonces, a mí me parece un tipo genial, a mí me parece que tiene talento, yo no lo considero tal vez un coreback elite, pero sí me parece el tipo de coreback que te puede sacar un partido. A mí lo que siento que le hace falta a Jimmy G también es movilidad, porque Jimmy G te sabe leer perfectamente bien la jugada, te sabe, lo vi ayer, que tuve la oportunidad de estar ahí en el estadio, te sabe leer perfectamente bien las jugadas, te sabe encontrar los huecos y demás, le falta moverse, le falta mucho moverse, y en un partido, por ejemplo, digo, el de ayer fue un resultado bastante holgado, ¿no? Pero en un encuentro contra los Rams de la temporada pasada, o sea, el haberse movido, el haber sabido ganar cinco, seis, siete yardas, cuatro yardas, tres yardas, le hubiera hecho la diferencia la temporada pasada. Entonces, para mí Jimmy G no es un mal coreback, pero siento que todavía le hace falta este plus para poderlo considerar un coreback elite, para poderlo poner a una altura tal vez de un, no sé, ¿no? Tal vez es mucho decir por por los números y demás, pero un Tom Brady, este, de un Aaron Rodgers, de un, digo, ya son, ya son este corebacks de alguna manera veteranos, pero, o sea, pues te saben resolver un partido, ahí tenemos a un Aaron Rodgers, que es una diva completamente, y ¿por qué los 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 Green Bay Packers no han recibido de él? Porque el tipo en un minuto te sabe resolver un encuentro, y es algo que yo siento que Jimmy G no sabe todavía cómo manejar, o sea, le termina ganando la presión, ayer, pues, estuvo padrísimo, porque, pues, a final de cuentas tuvieron un marcador al lado de veintiocho puntos, ¿no? Este es el tipo, o sea, pudo haber perdido, este, no sé, ¿no? Permitido que le interceptaran, o hacerle un sac, o bla, 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 y no habría hecho gran diferencia, pero en un marcador cerrado, o sea, cometes uno o dos errores que lo hemos visto hacerlo, y pierdes el encuentro. Entonces, para mí, Jimmy G no es un mal, lo repito, no siento que sea un mal coreback, pero sí creo que le hace falta ese plus para brincar a ser el coreback elite, que los 49ers de verdad necesitan y requieren. Yo siento que esta franquicia no tarda en volverse a posicionar en el Super Bowl y ser ese equipo de Joe Montana, que muchos aficionados por ahí todavía recuerdan y añoran. Siento que están a dos, o sea, les falta como que todavía ese, ese mini empujoncito para poder hacer esa franquicia otra vez ganadora, como lo fueron en aquellos entonces. Pero siento que a Jimmy G todavía le hace falta un plus para llegar a ser la estrella de verdad de ese equipo. Si tú fueras coach de los Niners ahorita, ¿a quién pondrías si Trey Lance estuviera sano? ¿A Trey Lance o a Jimmy G? Yo creo que dejaría a Jimmy G, porque en este momento ha demostrado un poco más que Trey Lance durante las cuatro o cinco este juegos que 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 lo vimos. La verdad es que al final de cuentas es un coreback novato, es un coreback que todavía le hace falta, el chavo tiene movilidad porque el primer encuentro que si no mal recuerdo fue contra los osos, este lo vimos moverse bastante y a mí, para mí eso es un un plus importantísimo, a pesar de que hay gente que dice que los corebacks no tienen por qué correr, a mí me parece súper genial que tengas un coreback que te sepa ganar las cuatro yardas para poder este llegar a un primero y diez y demás, pero yo en este momento dejaría un Jimmy G que de alguna manera le dio un segundo aire, el poder volver a tener la oportunidad de ser el coreback número uno. Sí, porque es lo más es lo más difícil para un coach, pues más cuando tu backup empieza a ganar, porque Jimmy ahorita es el backup, porque se pone que Trey Lance era el el coreback titular y que se te lesione por toda la temporada Trey Lance y metes a a Jimmy G y te empieza a funcionar, porque yo siempre digo que también, además del talento y ser un jugador que mantenga la calma en los momentos difíciles, hay un elemento muy importante a ver que a ver qué te parece para un coreback, tener al equipo de su lado y Jimmy G tiene a los jugadores de su lado. Así es. O sea, no es que esté peleado con él y se nota en la se nota en el campo que quizás eso cubra un poco las limitantes que tiene él, las limitantes que el que como tú lo comentabas, pues de que no se mueve mucho, pero sus compañeros como que lo lo apoyan y lo saben comenzar, no se ve tanto, entonces es muy difícil, ya dicen que está muy guapo y eso es otra cosa, eso es otro tema, pero pero qué hacer, porque tiene una bronca los Niners porque con Trey Lance se gastaron un un pick de de cuarta ronda, de primera ronda, entonces saber qué hacer con 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 el coreback, o sea, porque no sabemos si Jimmy G iba a seguir con los Niners la próxima temporada o va a formar otro contrato, no sabemos nada, entonces y más en un equipo que es muy emblemático con los Niners y que siempre jala mucha gente en México, pero a ver, platícanos cómo estuvo el ambiente en el estadio, yo vi en la tele pues que llueve bastante, parece que hicieron el silbatazo inicial y se soltó la lluvia, pero vi que era, pues los Cardinals eran los locales y pero fue al revés, o sea, había mayoría de los Niners, a ver, platícanos cómo estuvo el ambiente, la gente, cómo disfrutó el juego, cómo lo viviste tú. Mira, el el estadio lo abrieron a las tres de la tarde, su servidor estaba ahí desde las dos y media formada, porque yo era de las primeras, he tenido la oportunidad de ir a los todos los juegos que que han hecho aquí en México, y la verdad es que se hace una verbena, como dicen por ahí, una feriecita popular afuera de del estadio alrededor, yo recuerdo que en años anteriores ponen una banda, este, hay para que te tomes fotos, en años anteriores había stands en las que te regalaban, que este, que el llaverito, que el bla bla bla, que la bufandita, que el no sé qué, y hacían concursos y bla bla, este año lo vi un poco más escueto, lo vi honestamente un poco más sequito, la verbena popular de afuera, mucha comida alrededor, este, carísimo, por cierto, mejor yo les recomiendo que cuando vayan, vayan comidas, porque la verdad es que muy caro todo, pero bueno, este, tenían venta de Liverpool, venta de, 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 obviamente de, de cosas de, de 49ers, de cardenales, conmemorativas del, del, del partido, y demás, la verdad es que creo que a pesar de que estuvo muy seco para mí, eh, todas las actividades que había en torno, el ambiente lo puso al cien por ciento la gente, de verdad, yo, como te comentaba antes de, de, de entrar al aire, eh, sí, se suponía que los cardenales iban a ser locales, de hecho, pues, la, tal vez la gente no se dio cuenta, pero el estadio se ha pintado por, por los, este, con el logo de los cardenales y demás, este, el ochenta y cinco por ciento, si no es que el noventa por ciento de los setenta y ocho mil ciento cuarenta y tantos aficionados que dijeron todavía, este, ayer, que, que fue la cifra oficial de, de, de la entrada a la seca, o sea, de esos setenta y pico personas, el noventa por ciento de las personas eran aficionados de los jóvenes, o sea, una cosa impresionante, tú veías mares, y mares, y mares, y mares, y mares, de jerseys, color rojo, escarlata, los toineños, era una cosa impresionante, de verdad, el otro cinco por ciento éramos aficionados diversos, este, los Cuts, los Seahawks, Denver, los Raiders, que también la afición de los Raiders, o sea, es apasionadísima y muy buena, había muchísima gente ayer de Raiders, este, no, de los Steelers, yo justamente iba con uno de mis amigos que, este, que le va a los Steelers, entonces, había muchísima, muchísima afición diversa, pero te digo, de esos cien por ciento, o sea, el noventa por ciento eran de San Francisco, el cinco por ciento de afición diversa, y el otro cinco por ciento, o sea, de los cardenales, yo sí te puedo decir que si me encontré a cincuenta cardenales durante todo ese recorrido en lo que estás conociendo a los alrededores de la Azteca y demás, o sea, fueron muchísimos, muchísimos, de verdad, o sea, de verdad parecía que los 49ers eran el equipo local. Impresionante e inmejorable el ambiente, te repito, yo siento que estuvo un poco escueto, la verbena popular que hacen, este, de la parte de afuera en lo que entramos al estadio, pero el ambiente nunca estuvo como aburrido, nunca decayó, nunca, o sea, todo eran gritos, diversión, este, baile, música, o sea, de verdad, fue una cosa impresionante. Ya dentro del estadio justamente lo que lo que comentas, nos empieza a llover desde que desde que den piso e inicio el partido a tu servidora, pues como el proletariado que es del que es parte, pues no me tocó en una zonita techada, entonces, este, me tocó mojarme el primer cuarto y una parte del segundo. ¿Llevaste? ¿Llevaste premiable o llevaba? Llevaba yo chamarra, llevaba yo una chamarra justamente porque, este, cuando salí de aquí de su pobre casa, pues hacía un poquito de fresco, y dije, pues lo de menos, ¿no? Llevaba una de esas chamarras ligeras para amarrarme en la, en la, en la cintura, pues en caso de que me diera calor y demás, pues nunca me la quité. La verdad es que se sentía un poco de frío, se sentía un poco de fresco, pero pues en lo que estás caminando, este, paseándote, comiendo, echando chelita y bla, 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 pues la verdad es que el ambiente estaba rico, el, 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 el clima estaba, lo permitía, estaba muy a gusto, pero no, definitivamente el acabo se fue cuando empezó a llover, porque fue así como de, este, no sé, ¿no? Diosito estaba triste por algo, yo creo que como sabía que los cardenales no habían metido tanta gente, estaba, estaba sufriendo, pero, este, nos llovió la, el primer cuarto y parte del segundo cuarto se quitó, pero de verdad, o sea, el ambiente nunca, nunca, a pesar de que la lluvia estaba fuerte, estaba tupidita, como dicen por ahí. No, sí, sí. Este, nunca decayó el ánimo, o sea, yo nunca vi que alguien se parara, había muy pocas personas que traían impermeables, o sea, la, la, la gente que no traía impermeable tapándose con una toallita que nos hicieron ahí en el, en el estadio, este, las cajitas de pizza, o ahí con lo que encontraran, pero nunca se dejó de gritar, nunca dejaron de animar, nunca dejaron de apoyar, o sea, todo eran porras, gritos, Jimmy G te amo, y bla, 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 ¿no? Entonces, este, estuvo buenísimo, de verdad, creo que por ahí el único pero que le encuentro, que le pongo, y que creo que le puso la mayoría de los aficionados que estuvimos ese día, ayer en el partido, fue el show de medio tiempo. Muy polémico, no voy a entrar en polémicas, yo no, no soy fan de, de, de la música de grupo firme, no soy fan, no fui de las personas que abucheó, pero creo que sí fue como el, el, el negrito en el arroz, como dicen, eh, el show de medio tiempo, porque definitivamente fue un poco, fue ese punto triste, a pesar de que no me, no me gusta la música, fue un poco triste escuchar tantos abucheos y que, eh, el, el show como tal, creo que no, no debió haber sido, no debió pasar, y creo que incluso ellos mismos se dieron cuenta porque cantaron tres canciones y se fueron, o sea, llegaron abuchados, salieron abuchados, cantaron tres canciones, la ubicación fue muy mala, uno se imagina, si es un show de medio tiempo, pues yo me imagino tal vez no el Super Bowl, pero pues ahí a mitad del estadio, no, no sé, músicos, una onda así, y los pusieron así como en una esquinita, en una, en una esquinita del estadio, a mí me tocó justamente del lado izquierdo, casi de frente, pero casi no se escuchaba su audio, o sea, no se les entendía mucho lo que cantaban, sí hubo gente que los coreó, porque yo estaba sentada con gente que estaba coreando las canciones, pero fue muchísimo más el abucheo que otra cosa, entonces creo que es el único pero que le pongo, y no, porque fue un mal espectáculo, al final de cuentas tú vas a ver el fútbol americano, yo no, yo iba en ese, yo no, yo iba con ese pensamiento, no, o sea, yo no voy a ver a grupos en medio, yo voy a ver el fútbol americano a disfrutar del fútbol, y este, el encuentro, no, creo que no nos dejó, creo, creo, creo que no nos quedó a deber el espectáculo del fútbol como tal, pero sí siento que esa parte de, de, del medio tiempo fue como un pequeño bachecito que hubo, porque definitivamente del sesenta, setenta por ciento de la gente que estuvo en el estadio abuchó y no le pareció el, el show del medio tiempo. Entonces, en términos generales, quitándolo de grupo firme, el juego te gustó, decir. Ah, me pasa, sí, no. No te aburrió, o sea, cumplió, cumplió. Y, y fíjate que una de las cosas que yo comentaba, era que esperaban que no fuera uno de esos partidos aburridos, que lo que ya se había vuelto justamente el Monday Night Fútbol, ¿no? O sea, quitando tal vez un poquito el partido de la semana pasada de Eagles contra, contra Commander, que la verdad es que a mí sí me hizo bastante interesante. Creo que los últimos Monday Night habían sido un poquito flojones, independientemente del equipo que juegue, ¿no? Creo que podrías poner los equipos más populares, y de todas maneras, si no tienen una buena muestra de talento, de fútbol, de, de, de interés y demás, se vuelve tedioso y aburrido, que creo que había sido como que el, 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 los jueves por la noche, los de los lunes por la noche, este, los de los domingos por la noche, creo que se habían estado haciendo un poco tediosones, como que les faltaba un poco de espectáculo, era parte del temor que tenía yo, que tenían muchos aficionados que leí en, en Twitter, que esperaban que fuera un, un buen partido, para mí que estuve ahí, me pareció increíble el encuentro, o sea, me pareció completamente divertido, vimos muchísimo, vimos muy buenas sacriadas, vimos muy buenos festejos, vimos muy buenos touchdowns, o sea, el ambiente fue buenísimo, este, el, el, el sonido local, el juego de luces del estadio azteca y demás, creo que se prestó y se dio para que fuera un, una muy buena noche, este, y un muy buen encuentro de, de, de Monday Night Football. Sí, porque al final, aunque no le vaya, por ejemplo, en tu caso, pues no estaban jugando los coles, entonces cuando vas a a ver el juego donde hay dos equipos a los coles no le vas, pues lo mismo que esperas que esté bueno el juego, pero ahorita que, ahorita que estabas comentando que estaban muy flojos los juegos en primetime, ¿Tú por qué crees que se dan esos juegos? ¿Porque los equipos son malos o porque se neutralizan? No. Porque son muy parejos. Pues mira, te podría decir que justamente, digo yo por ahí que la maldición empezó justamente después del encuentro de mis coles contra los broncos en un jueves por la noche que se fueron al descanso tres tres como si fuera este partido de fútbol, o sea, y creo que el show definitivamente quedó a deber, no porque los equipos sean malos, porque pues al final de cuentas yo no te puedo decir que mis coles son malos, ¿No? O sea, están teniendo una mala temporada, sí, pero no son malos como tal, los broncos, sí, la verdad es que son un poquito más malitos, ¿Ya? Pero, pero no siento que al final sea un mal equipo, lo que pasa es que creo que se combina al final el poco fútbol, el poco talento que habían estado mostrando los equipos, creo que creo que se había estado como combinando para no dar el espectáculo que al final de cuentas como aficionado esperas, ¿No? O sea, yo tuve oportunidad, digo, los partidos al final de cuentas a quien le gusta fútbol americano se lo chuta, ¿No? O sea, te lo chuta desde principio a fin. Entonces, yo los, yo he visto los de los jueves, yo he visto los de los lunes, de repente dices, sí, sí, quiero saber porque esperas ver un poco más de espectáculo, ¿No? Esperas a ver un poco de más de jugadas de fantasía, esperas un poquito ver más, más de puntos, ¿No? O sea, de repente ver que el equipo anota, ¿No? O sea, es un touchdown o del del partido de broncos contra contra los coles, creo que sí hubo dos touchdown, o sea, todo lo demás fue un gol de campo, entonces, esperas ver a los receptores, esperas ver las jugadas que van a sacar, esperas ver el brazo de los corebacks, esperas ver, o sea, y y se vuelve tedioso en el sentido de que pues son tres y fuera, tres y fuera, o sea, ya ni siquiera ves a las defensivas brillar, ¿No? O sea, es como tú ya mía, tenla, te la presto, ya sabes, entonces, como que esta parte los había estado haciendo un poco aburridos, yo repito, no creo que sean malos equipos, porque yo no te puedo decir que mis col son malos, que los broncos son malos, bueno, los broncos tal vez sí un poquito más, pero los últimos encuentros de jueves y de lunes por la noche, la verdad es que han estado dejando que desear en ese sentido, en el que no ves tanto derroche de talento como tal vez, no sé, ¿No? Incluso apenas jugaron los 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 chips en un lunes por la noche, si no mal recuerdo, y era como de no, o sea, si estamos jugando, a final de cuentas los chips son un equipo, ahorita son uno de los equipos más boom, y entonces te esperas ver un derroche de talento de Patrick Mahomes, de Kelsey, o sea, este, a Hill, bla, 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 y de repente como que no los ves, no los ves hacer tanto, la pura defensiva y tres y fuera, y como que le hace falta y ha mermado un poco ese espectáculo que uno como aficionado espera ver, para mí lo que encuentro de ayer, repito, o sea, no sé si fue el plus de que al final estaba en el estadio y pues lo vives diferente que pues viendo desde la sala de tu casa y demás, pero para mí el el juego de ayer tuvo muchísimo, muchísimo talento, tuvo muchísimo, muchísimo, ese ese despliegue de de jugadas que que de repente quieres ver, ¿No? Una intercepción, un balon suelto, este, la las las manos increíbles de de los receptores, encontrando la zona de de anotación y demás, para mí fueron fueron jugadas clave que hacen justamente que el espectáculo sea un boom. Sí, todos son son como factores, ¿No? Espectamente. Que todo se amalgama para que para que sea un buen espectáculo, pues al final, pues, porque es lo que te vende la NFL, pues, te vende emoción. Yo sí pido que la NFL te vende emoción, te vende espectáculo, pues, es un deporte, es como que ahorita el espectáculo sobrepasó al deporte en sí, y la NFL como que eso te está vendiendo, pues, para traer nueva nueva audiencia, pues, de que de que haya jugadas espectaculares, de que haya partidos emocionantes, de que ahorita, pues, ya no hay una tendencia como antes con los patriotas, ya ahorita como que estamos en una etapa de ver quién es el equipo que va a tomar el lugar de los patriotas. Exactamente. El equipo boom. Exactamente, entonces estamos como una etapa como de desintoxicación, siempre lo digo, y y ver que ahorita hay como una paridad, podría decirse, que no sabes que no hay un equipo que sea el estandarte, pues, ahorita, puede ser cualquiera, puede ser los Chiefs, puede ser los Ravens, puede ser los Titans, puede ser los Niners, entonces eso, eso le le hace bien a la liga y a la gente, pues, mantenerla cautiva, pues. Y al final, digo, el fútbol americano, digo, como aficionados debemos estar conscientes que también es un negocio, ¿no? O sea, obviamente a los patrocinadores, a la gente que 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 sigue la liga y demás, pues, les interesa que haya un espectáculo, que haya un buen fútbol, porque así le vas a vas a hacer que la gente quiera entrar a los estadios, quiera consumir la mercancía, o sea, obviamente lo que necesitan, es un buen espectáculo. Yo recuerdo que mucha gente se quejaba justamente del partido de 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 ese jueves por la noche entre Colts y Broncos, porque decían, es que yo pagué mi membresía de Amazon Prime para poderlo ver en Prime con las narraciones de no sé quién y no sé qué, creo que está Richard Sherman justamente en las narraciones de Prime, y entonces, o sea, incluso la gente tiene que pagar para poder consumir ese producto y de repente que te queda de ver, es como, o sea, qué flojo, ¿no? O sea, había gente que decía, no, es que voy a volver a cancelar mi suscripción y no quiero volver a ver a los Broncos en Prime Time y bla, bla, bla. Dices, pues claro, porque al final de cuentas tú pagas una suscripción, llámese de Prime, llámese de Game Pass, tú consumes tu jersey, la gorrita que te pones para apoyar al equipo, este, el internet para poder ver los juegos incluso, además, ¿no? O sea, son varios factores que dices, pues me quedan a deber, ¿no? Me quedan a deber porque yo lo que quiero es ver un espectáculo, ¿no? No te voy a decir que quiero que anoten 100 puntos cada equipo porque pues ahí caeríamos en pues de qué se está tratando, pero si te quedas con ganas de ver ese espectáculo, ¿no? Te repito, de ver una tacleada genial, un este, un fumble y una recuperación de balón, un regreso de patada, este, una intercepción, esas, esos, este, benditos, ¿cómo se llama? Las celebraciones, ¿no? Que de repente, este, el exceso de celebrar que ya te bailó la bamba, que ya te bailó no sé qué, entonces, ese es el espectáculo que al final de cuentas como aficionado quieres ver, y te repito, yo creo que ayer lo hicieron a la perfección, o sea, el el partido de ayer fue para mí perfecto, se cerró también, recordemos que al final de cuentas fue el último partido partido que va a tener la NFL fuera de Estados Unidos, entonces creo que cerraron de buena manera, la asistencia, te repito, fue increíble, no sé exactamente cuánta gente le cabe al estadio azteca, pero, o sea, ayer nos daban la cifra de setenta y ocho mil ciento y pico de aficionados, entonces, o sea, el estadio estaba a reventar, a reventar al cien por ciento, no cabía ni un alfiler, entonces, ese es el espectáculo que al final de cuentas quieres ver, por el que pagas, el que consumes, el que todo, ¿no? Entonces, para mí, no quedaron a ver. Ahorita, ¿tú crees que la NFL es la liga número uno del mundo, más que el fútbol, soccer, o no? O todavía el soccer sigue, sigue teniendo su preponderancia. Yo, yo creo que, yo creo, y ahí, por ahí, si le pregunto a cualquier persona, se va a abrir un debate bastante interesante, creo yo, porque hay mucha gente aficionada al fútbol, al fútbol, soccer, este, que que de repente como que hay esa, hay ese, ese choque en el que no es que el fútbol es mejor que el fútbol americano, o el soccer es mejor que el fútbol, también recordemos que se dice, entonces, este, para mí, para mí, creo que en este momento estamos muy a la par. Digo, recordemos que ahorita ya empezó el mundial, entonces hay mucha gente que ayer estaba súper al pendiente del fútbol americano y hoy se levantaron temprano a ver el fútbol soccer, ¿no? Entonces, creo que en este momento estamos muy a la par de lo que es el fútbol soccer junto con el fútbol americano. Creo que todavía se llega en el, al final de contar recordemos que a pesar de que en otros países hay ligas de fútbol americano, la más grande sigue siendo la NFL. Entonces, la NFL es más gringa, se podría decir, ¿no? Es más como de de Estados Unidos. El fútbol es, 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 es a nivel mundial, ¿no? Lo estamos viendo ahorita justamente con el, con el, el mundial de, de, de Qatar que estás pasando. Entonces, creo que todavía está un poco más, o es un poco más la afición hacia el fútbol que hacia el fútbol americano. Sí, porque ahora como que la NFL siempre ha sido una liga fuerte, pero de unos años para acá como que ha aumentado su potencial, pues, y como que ahora su estrategia es más comercial que deportiva, siento yo. Es como que se interesaban en el deporte en sí, pero ahora ya la NFL es como una liga que ya es mucho merchandising, pues, mucho, mucho, mucho entretenimiento. Entonces, por eso ya hacen los juegos internacionales, por eso ya se van a Europa, ya, ya tienen su, su plan bien definido, y además te la saben vender, hacen, hacen, lo que a mí me sorprende a diferencia del fútbol, del soccer, es que el evento, cualquier cosa que hace la NFL te lo sabe vender muy bien. La salida del calendario, que quizás es una de las cosas más intrascendentes que podrían. Más básicas. Exactamente. Y hacen todo un boom, hacen todo un boom de cualquier cosa. Al draft, igual que puede ser algo, pues, tú lo ves en otros deportes, por ejemplo, en el béisbol, que no cuaja, y el fútbol americano te lo vende como un nevetazo, si tres días, el draft, quiénes van a ser los prospectos, y luego el Super Bowl. Te venden gorras especiales de eso, playeritas especiales de eso, y cuando has visto un mercado de fichajes de fútbol soccer, con un evento de tres días, televisado, y las cámaras, y enfocando a familia, o sea, nunca lo hemos visto. Entonces, sí, yo siento que también, o sea, coincido completamente contigo, Jorge, creo que la NFL también se ha ido un poco más hacia la parte comercial. Es correcto. O sea, recordemos que al final de cuentas cualquier deporte también es un negocio, ¿no? Es el fútbol, soccer, el básquet, el béisbol, el automovilismo, las carreras de motos, todo al final de cuentas es un negocio. Entonces, lo han sabido vender como es tú, lo han sabido vender perfectamente bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas viene un draft que no hay, por ejemplo, en, como dices, en el béis, tal vez en el básquet, ¿no? En el fútbol, soccer y demás, y vienes y dices, no, o sea, ¿a mí qué me importa el draft? Y al final de cuentas te terminas chutando los tres días y las siete selecciones con los ciento cincuenta y tantos mil jugadores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la NFL te lo termina vendiendo tan bien que te sientas a verlo, ¿no? Como dices, el calendario, o sea, uno está ya al pendiente en el Twitter de ver a qué edad sube en el calendario como si no hubiera otro momento en el que lo vas a o sea, que lo vas a poder ver, ¿no? Entonces, sí, creo que se convirtió en una liga fantástica que le ha sabido dar ese boom que ha sabido encontrar y y y al final con lo repito, creo que al final de cuentas el fútbol, el fútbol en Estados Unidos es como una religión prácticamente, ¿no? O sea, ahí los tienes cada domingo como si fueran a misa, ahí los tienes este rezándole y poniéndole veladoras a los jugadores, poniéndose absolutamente todo lo que encuentren y demás, entonces, sí, es un boom ahorita la NFL, en nuestro país también es un súper boom, tú los encuentras ya en todos los estados de la república, encuentras equipos que jueguen en la liga mayor, tenemos en en nuestro país, tenemos lo que es este el fútbol americano estudiantil, que es justamente Onefa, liga mayor, juvenil, infantiles, bla, 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 si hay ese boom, no tal vez no como en Estados Unidos, pero repito, yo creo que al final de cuentas, si lo vemos en términos generales y en términos de números, el fútbol americano es como el boom gringo y en México, pero el fútbol sigue siendo de talla mundial, ¿no? O sea, todos, en todos los países hay algún equipo oficial, hay muchísimos equipos en los diferentes países, diferentes ligas y demás, aquí tenemos la liga MX, la liga de expansión, en Estados Unidos tienen la, la MLB, tiene la MLB en España, o sea, este la Champions League, la la Europa League, o sea, tienen como que muchas cosas comerciales, entonces yo creo que a final de cuentas, si nos vamos a a a en términos de números, a final de cuentas el fútbol soccer sigue siendo un poquito más que la NFL. Y pero para allá va la NFL. Pero para allá va, definitivamente para allá va, sí, para allá va. Siempre he leído yo artículos de de que por ejemplo la final de la Champions League la quieren vender como si fuera el Super Bowl, porque la final de la Champions pues genera mucha audiencia, pero como que les falta algo, les falta ese merchandising, pues les falta como como esa cosa de de saberlo explotar como un Super Bowl, pues, entonces. Recordemos que a final de cuentas el Super Bowl es como el evento del del año, es como es la es la Navidad de los aficionados de la NFL, ¿no? Sí. Es nuestra nuestra Navidad. Y a final de cuentas yo creo que también se percibe y se vende también por todos los comerciales que uno espera por el show del mediotiempo, que a final de cuentas también hay un show de mediotiempo, si no mal recuerdo, en la Champions League, por ahí, pero no se le ha dado, no se le da como que el boom, porque no es precisamente tal vez los artistas del momento, no se pagan los comerciales y la lana que se paga el día del Super Bowl para los los anuncios y comerciales y demás. Este, entonces sí creo que yo yo recuerdo que en alguna ocasión leí en términos de números de aficionados que estaban viendo y ve más la gente el Super Bowl que tal vez una Champions, pero no por eso deja de ser más importante y de deja de ser tan importante el fútbol soccer como tal. Entonces, sí, yo también creo que te digo, te repito, creo que van por ahí a la par, sigo viendo un poquito de más afición la parte del fútbol soccer, justamente por eso que te acabo de comentar, ¿no? O sea, creo que es más a nivel mundial y la NFL sí tiene aficionados en todas partes y ya lo vimos justamente en estos partidos que se han se han dado fuera de del territorio gringo, o sea, en Alemania, en Inglaterra, o sea, creo que sí es muy bueno el espectáculo, sí hay bastantes seguidores, pero tú ves ahorita, por ejemplo, Qatar, yo lo veía en la mañana que estaba viendo justamente el partido de la selección mexicana, yo decía, o sea, ¿cómo fuiste a llevar tanto, o sea, tanto mexicano, tanto mexicano en el estadio? O sea, de verdad jugaban de locales, o sea, parecía que estaban en el estadio azteca. Es correcto. Había muchísima, muchísima, muchísima banda mexicana, que bueno, ¿no? O sea, de a final de cuentas. Y dices, bueno, o sea, a final de cuentas ahí va la ofición a seguir el fútbol soccer, cosa que tal vez en la NFL tal vez no se da tanto, ¿no? Como de, pues, si tengo oportunidad de verlo en mi país, pues adelante, y si no, pues no pasa nada. Y entonces el fútbol soccer creo que no, se da justamente esta parte de, bueno, vamos a tener un mundial y ahí va toda la gente a buscar la manera de llegar y demás, entonces por eso creo que si lo vamos en términos de números, la 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 el fútbol soccer está un poquitito más arriba, pero la NFL está haciendo un gran trabajo, o sea, con tanto espectáculo, con tanta Merck, como dices, y demás, creo que por ahí va en términos de números, acercándose a esos espectadores de de del fútbol soccer. Bueno, volviendo al al juego de del día de ayer, ¿tenías algún jugador que querías ver en vivo? ¿Tenías un jugador a seguir o no? ¿O fuiste a ver a a fuiste a ver el juego sin expectativa? O si tienes, yo quiero ver a Jimmy G, quiero ver a Bousa, quiero ver a. No, por supuesto. Por supuesto. ¿Cuáles fueron jugadores a seguir en el juego? Fíjate que mis jugadores a seguir creo que era Jimmy G, y no precisamente por el morbo que a final de cuentas te genera ver a Jimmy G, este, lo guapo que está, digo, creo que es punto y aparte. A mí sí me interesaba ver cómo se comporta Jimmy G dentro del campo, o sea, a mí sí me interesaba ver cómo cómo se mueve, cómo lanza, me gustaba y me generaba también mucha expectativa ver a Christian McCaffrey, porque recordemos que a final de cuentas Christian McCaffrey sale de los Panthers, casi casi lo regalaron por una paleta y un tutti, entonces, este, creo que creo que por ahí generaba, para mí me generaba bastante expectativa ver a Christian McCaffrey, porque después de justamente ese encuentro en el que la hizo de corebag, receptor, corredor, aguador, head coach y demás, o sea, sí quería ver realmente cómo se comportaba con el equipo, la verdad es que creo que fueron mis dos jugadores a seguir, repito, o sea, punto y aparte de de lo guapos que son, o sea, a mí sí me interesaba ver el talento, lo que lo que justamente te comentaba al principio, ¿No? Jimmy G se siente tan cobijado por el equipo, que Jimmy G podría haber perdido ayer diez balones y de todas maneras no se hubiera mermado el interés de la gente de seguirlo coreando, apoyando, y del equipo de seguirlo cobijando, porque de verdad yo creo que es una de las figuras que está mejor compenetradas con su equipo, a mí Jimmy G se me hace de esos jugadores que tal vez puedes banquear, y de todas maneras te va a seguir dando gusto estar con él, compartiendo y demás. La verdad es que creo que es un coreback, lo repito, creo que es un muy buen coreback, tal vez le falte un poquito para hacer el lead, pero sí me generaba mucho morbo tal vez ver cómo se comportaba específicamente en el campo, porque al final es muy diferente verlos en la televisión, que verlos ahí en vivo y a todo color, ¿No? Entonces para mí es como, o sea, todo mundo, los ves de repente las transmisiones como festejan y se acercan y demás, y ayer todos los festejos eran que se acercaban también a Jimmy, a Nick Bousa, o sea, el equipo está completamente, no sé, ¿No? Unido, entonces me generaba esa expectativa, mi papá, lo repito, es 49er, entonces yo sé muchas de las noticias del equipo, porque pues lo sigo precisamente por mi papá, entonces, este, si era como como que mi segundo equipo son los 49ers justamente por ese tema, entonces sí me gustaba, o sea, sí, sí iba con expectativa de ver, sí el partido, porque al final de cuentas sí el partido, fue muy interesante ver por ahí también el duelo ofensivo y defensivo que traía de Andre Hopkins con Ward, con el guardia de San Francisco, entonces me generó también mucha expectativa justamente porque tuvieron por ahí dos, tres roces, los que casi se agarran también a moquetazos, entonces me generó esa mucha expectativa, pero sí, definitivamente yo iba más enfocada en ver a San Francisco, y repito, yo iba muy enfocada a ver a Jimmy G y a Christian McAfee. ¿Y cuál fue tu MVP del juego? El que para, el que para ti jugó mejor. Híjole, te podría decir que Ayuk, que hizo dos touchdowns, pero creo que, creo que, creo que también Jimmy G hizo un partido bastante, bastante bueno, o sea, de los pocos que de repente le ves que no le salió nada mal, creo que Jimmy G también hizo un partido bastante, bastante bueno. Pues fue tu MVP, Jimmy G, fue un partido redondo para él. Fue un partido redondo para él, la verdad es que creo que también el que el público se le haya entregado, el que el equipo lo quiera tanto, el que pues se sentían, se sentían bien cobijados en México, el partido se les dio completamente, o sea, entre que la defensiva de de los Cardinals, tal vez no estaba tan 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 finísima, como dicen por ahí, creo que sí, se le, se le, se conjugó todo para hacer un buen partido para que Jimmy G brillara. Entonces, para mí sí, Jimmy G se tendría que haber llevado el MVP del encuentro. Muy bien, muy bien. La la siguiente pregunta es de todos los partidos, tú comentas que ha sido todos los partidos de la NFL en México. ¿Cuál ha sido el jugador más ovacionado? Tom Brady. Sí. Definitivamente Tom Brady. Tom Brady, sí, definitivamente Tom Brady, este, a final de cuentas, mira, como aficionado de los Colts, o sea, el tipo me cae gordo, o sea, creo que es instintivo que como Colts te tiene que caer gordo Tom Brady, ¿no? O sea, después de esos duelos que tenían y piques que traían Manning, Brady, que era una cosa increíble de ver, o sea, yo lo recuerdo y era como de, o sea, era como que el rival a vencer de toda la, de toda la temporada. Puedes perder cualquier encuentro contra cualquier equipo, pero no podrías perder el partido contra los Patriotas de Tom Brady. Entonces, a mí el tipo me cae gordísimo, no, 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 no me cae bien, ni siquiera ahorita que ya no está en los Patriotas, pero tenemos que reconocer, y como aficionados al fútbol americano en general, no nada más de un equipo, tenemos que reconocer que el tipo a final de cuentas ya escribió, o sea, con letras de oro, su nombre en este deporte que es la NFL, ¿no? Entonces, el tipo es genial, el tipo se sabe mover a pesar de que ahorita ya sus ochenta y tantos casi debería de andar con andadera el señor, pero se sabe mover todavía, es muy bueno, hay que reconocerlo, a pesar de que esta temporada como que ha tenido sus problemitas y demás, y entonces, sí, a final de cuentas, lo legendario que está haciendo Tom Brady, que va a ser después de que se retire, que seguramente será ya esta temporada, nadie se lo va a quitar. Entonces, sí, hay muchísima gente, muchísimos aficionados, también patriotas en nuestro país, que a final de cuentas van o fueron a ver al señor Tom Brady, ¿no? Sí, a los patriotas, pero sí también ver al señor Tom Brady. Entonces, creo que sin temor a equivocarme, el jugador más ovacionado de los cuatro partidos a los que ha ido y que ha habido aquí en México, es definitivamente Tom Brady. Más que Mahomes, ¿no? Es que también el momento tiene que ver porque ya ya vino Mahomes, que supone que es la siguiente, la siguiente cara de la NFL. Muchos dicen que es Mahomes, entonces, otros dicen que es Joe Salen, nunca sabe. No, y el tipo es malísimo. No fue lo mismo, quizás si Mahomes hubiera venido a México diez años después, eso hubiera tenido mucho impacto. Sí. Como con Brady, pues, y Brady llegó en el momento que ya era un consagrado del deporte, entonces ya. Exacto, no, a final de cuentas Tom Brady tiene toda su vida, Tom Brady tiene toda su vida jugando en la NFL, ¿no? O sea, cuando Mahomes empezó con este deporte, seguramente Tom Brady ya tenía diez años en esto. Entonces, sí, a final de cuentas, o sea, llegó en su mejor momento a estos dos encuentros que tuvo aquí en México Tom Brady, y sí, fue muy ovacionado cuando vino este Mahomes, sí fue muy ovacionado, pero todavía estaba en un veremos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas cuando viene todavía creo que era su segundo año, tercer año, y sí, a final de cuentas era todo, ya era el boom, ya era el boom, y sigue siendo el boom ahorita, yo creo que si ahorita lo traen también habría muchísima banda que iría a verlo, pero no tiene toda la trayectoria, todos los reconocimientos, y sobre todo todos los anillos que tiene el otro señor. Entonces, sí, creo que influye justamente esa parte, como tú dices, y tal vez Mahomes viene dentro de diez años después de haber ganado tres Super Bowls, o sea, la gente se le va a entregar, la gente por supuesto que se le va a entregar y lo va a ovacionar y vamos a ver un montón de Yerseis con el quince el día que venga, ¿no? Pero en este momento, o sea, si lo vemos en términos generales, es una de las más grandes leyendas que todavía quedan dentro de la NFL, en estos tiempos es el señor Tom Brady, nos guste o no nos guste. Entonces, sí, o sea, yo recuerdo que los últimos, que los dos partidos que jugaron aquí, o sea, no, o sea, la gente se le entregaba al cien por ciento, al cien por ciento. Sí, me imagino, entonces, esas figuras que sobrepasan el deporte, ¿no? Esas que ya no, ya no es como el mejor de su deporte, eso, ya pasa algo más, pues, ya pasa. Exactamente. Como en el tenis, como en el béisbol, como en el zóquer, son personas que son privilegiadas, pues, que también son, tienen una ética de trabajo muy, muy, muy fuerte, o sea, puede durar tantos años en una liga demandante, como dicen, lo más difícil de hacer, de hacer algo, es hacerlo ver fácil. Exacto. Y Brady lo hace ver fácil, y es lo más difícil, entonces, siempre, siempre a mí me sorprende eso de los deportistas, de de mantener esa ética de trabajo, y ese nivel de competitividad, al final, pues, que no te, no les enfada el juego, pues. Exactamente. Es que sigue ganando, y ganando, y ganando, y ganando, y ganando. Que, que es una de las cosas que creo que en este momento todo el mundo le está reclamando, o le reclama al señor Tom Brady, que se pudo haber retirado la temporada pasada, como se suponía que estaba presupuestado, y como él mismo había dicho, que se iba a retirar la temporada pasada, y si se hubiera retirado la temporada pasada, nadie le hubiera llorado ni sufrido, y se hubiera recordado, como la leyenda que al final de cuentas es, ¿no? Lo repito, nos puede gustar, o no nos puede gustar, nos puede caer gordo, nos puede caer lo como sea, pero es innegable el talento, todo lo que le ha dado a a a la liga, y todos los triunfos que tiene el señor, entre que sí, este, tal vez praudes por ahí, y demás, y comprados, y este, bla, 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 con con sus respectivos, este, descalabros y baches, pero es innegable el talento que tiene el señor, ¿no? Entonces, a mí, yo creo que si hubieras traído tal vez también a un, si hubieras traído ya los Packers con un Aaron Rodgers, la gente se le habría entregado igual, o sea, yo estoy muy segura de que si el señor Peyton Manning hubiera venido a jugar a nuestro país, o sea, la gente se lo hubiera entregado al cien por ciento, ¿por qué? Porque al final de cuentas son de esos corebacks que ya tienen, o sea, tal vez no tienen tantos anillos como el señor, porque volvemos a lo mismo, también si nos vamos en en términos de de resultados, o sea, el señor el señor Tom Brady ha ganado todo lo que ha querido, absolutamente todo, o sea, no nada más como 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 franquicia dentro de Patriotas, ¿no? O sea, el señor también ya consiguió un anillo contra con con los bucaneros, y entonces es un coreback que nos guste o no nos guste ha ganado lo que ha querido, entonces ya ha terminado, o sea, ya 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 es histórico, yo creo que por ahí, o sea, ya tal vez no metiendo un poquito en un comentario donde no va, pero yo creo que el señor Tom Brady la regó, la regó en regresar, porque si se hubiera retirado en este momento, la gente no le hubiera reclamado absolutamente nada, porque el tipo ya ganó lo que quiso, y no estaría dando más pena que gloria en esta temporada, que la verdad es que a pesar de que sigue siendo bueno y sigue teniendo mucho talento, ha dejado mucho que desear, muchísimo que desear, pero poniendo punto y aparte eso, o sea, definitivamente, pues el señor es una leyenda, ¿no? Y va a seguir siendo una leyenda de cuando se retire, y seguramente lo recordaremos, y le platicaremos a los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos, del señor Tom Brady, aunque no nos guste, entonces ha sido de los más ovacionados dentro de de los partidos que ha habido en México. A ver, la siguiente pregunta es de todos los jugadores del pasado que no viste jugar en vivo o en la tele, que los ves en películas o en grabaciones viejas, ¿a quién te gustaría, a quién te hubiera gustado ver? A Johnny United. Que no te tocó en tu momento, pues que lo ves en grabaciones viejas. No, sí, los históricos, ¿no? Exactamente, a quién te hubiera gustado ver. Me hubiera gustado ver a Johnny United, nuestro coreback, este, no recuerdo exactamente en qué años, te voy a ser muy honesta, me hubiera encantado ver a Joe Montana, o sea, al histórico Joe Montana, me habría encantado verlo jugar, obviamente de repente ves algunas repeticiones de partidos y demás, me habría encantado ver el talento que que por ahí dicen que tiene, y me hubiera encantado ver a Dan Marín, también me hubiera encantado ver a Dan Marín. Sí, porque siempre hay jugadores que, por ejemplo, todo el mundo dice que, pues, fuimos afortunados de ver a un cúmulo de deportistas como Jordan, como Roger Federer, como Rafael Nadal, como Tom Brady, y que, pues, ahora quién va a ser los que van a tomar la batuta, si va a ser lo mismo o no. Entonces, siempre me ha llamado la atención de que como que se nos sobresaturaron muchas figuras de muchos deportes al mismo tiempo, pues, entonces, como que voltear al pasado, como decir, pues, a quién te hubiera gustado ver del pasado, eso es como, como muchos van a vivir, por ejemplo, en el futuro, la juventud, la chaviza, van a ver películas de cuando ya no fue de Brady, pues van a ver. Sí, claro. Por supuesto, un Peyton Manning, un Roger, sí, por supuesto, ¿no? Todos los deportistas, todos los deportistas, que es algo que, por ejemplo, yo lo pienso ahorita como mamá, y entonces, si a mi hija en un futuro le llega a gustar el fútbol americano, yo lamento esto con todo mi corazón que no le haya tocado ver la época dorada de Miss Colt, justamente en la mano de Peyton Manning, Reggie Wayne, este, ay, se me fue ahorita, este, Friedman, o sea, Pierre Garzón, o sea, Joseph Adai, ¿no? O sea, un cúmulo de talento, hablemos específicamente de mi equipo, ¿no? Un Troy Polamalu, que, o sea, un cortador de cabezas, ¿no? Un Tom Linson, tal vez, ¿no? O sea, de esos, de esos equipos, de esos jugadores, que te hubiera encantado que, digo, lo repito, a final de cuentas, pues, los de San Gogol ya nos ayuda a buscar muchas cosas del pasado y demás, pero qué gozo haberlos visto, tal vez, en su momento, ¿no? En ese auge de la, de, de su, de su, de su, este, temporada, en ese auge de su, de su época, que al final de cuentas te lo pierdes, y como bien dices, ¿no? O sea, tal vez a la próxima generación ya no le va a tocar ver a un Lionel Messi, a un Lewandowski, a un, este, Cristiano Ronaldo, o sea, que también es un boom, que ya también por la edad prácticamente le quedan unos cuantos años, esperamos que no, porque el equipo también es bastante talentoso, pero ya no le va a tocar a la generación que viene ver a esos jugadores, le tocará crecer, en términos de NFL, le tocará crecer con un George Allen, con un, este, este chico de los Beers, también se me hace buenísimo, y se me hace que tiene un gran futuro, pero ahorita se me fue su nombre, el coreback, este, ya no le va a tocar a ver un Patrick Mahomes, tal vez en su, en su mejor temporada, este, a un Trevor Lawrence también, que creo que por ahí también tiene bastante futuro dentro del NFL, ¿no? Entonces, sí creo que, que, que somos afortunados porque creo que nos tocó ver un poquito de épocas pasadas, y definitivamente ver una era de deportistas, porque, o sea, no nada más hablemos de de NFL, creo que somos muy afortunados de ver muy buenos deportistas en estas épocas. Sí, la verdad, sí, hay que aprovecharlos antes de que se retiren, porque. Antes de que se vayan. No sabemos qué va a pasar en un futuro, pero a ver, ya vamos a abocarnos al tema central de la plática, porque se ya se está poniendo muy buena la plática, ¿qué te han parecido estas once semanas de temporada regular? Ya entramos a la segunda etapa de la temporada, la etapa de definiciones, ya cuando, es como un maratón, siempre la temporada de NFL, todo el mundo empieza al cien, y corriendo con energía, pero ahorita ya estamos en la etapa en que ya hay muchos lesionados en tal equipo, que el equipo ya está cansado, ya está golpeado, ¿qué te han parecido estas once semanas? ¿Te ha gustado, no te ha gustado? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué, qué te ha parecido en general estas once semanas de la temporada? Mira, creo que ha sido una temporada de muchísimas, muchísimas sorpresas, ¿no? Eso primero que nada, digo, sabemos que la NFL es justamente eso, sorpresiva, ¿no? Nunca puedes apostar a que un equipo no va a llegar al Super Bowl, no puedes descartar automáticamente algún equipo, o sea, y lo hemos visto, por ejemplo, yo ahorita te puedo decir que una grata sorpresa que he tenido son dos equipos, los Falcons y los Jets, porque si bien tal vez se han quedado los Falcons específicamente a encuentros, o sea, han perdido varios de sus encuentros, han sido perdidos por la mínima, los Beers también, los Beers también han perdido por tres puntos, o sea, tres puntos, cuatro puntos, cinco puntos, o sea, se me hace una cosa bastante llamativa, porque son equipos por los que la temporada pasada y porque años anteriores no daban un peso, o sea, yo lo veo, por ejemplo, de repente llenando la quiniela, y es como sorprendente decir, y si le pongo a los Beers, porque ¿cuándo te ibas a imaginar que te vas a decantar por un equipo como los Beers, que son un equipo que lleva muchos años en reestructura, como los Jets, como los Falcons, como los gigantes, para mí otras gratas sorpresas también en esta temporada han sido los gigantes, por los que también la temporada pasada nadie daba un peso con un Daniel Jones que se veía muy novato, y que esta temporada está teniendo muchísimo, muchísimo plus, muchísimo, muchísimo boom, o sea, creo que ha habido muy buenas y gratas sorpresas, ha habido también muchas, muchas decepciones, llámese por ejemplo unos Packers que van de mal en peor y que van en picada, unos bucaneros que tampoco han encontrado como que perfectamente el camino, te puedo decir que también mis Colts están dentro de esa decepción, porque al final de cuentas la temporada pasada cerramos siendo el caballo negro de la americana, tuvimos los últimos dos descalabros contra Raiders y contra y contra justamente los Jaguares y nos terminan quedando, quedamos fuera de playoff, pero estábamos teniendo una muy buena temporada, entonces uno espera como aficionado, específicamente hablando del caso de mis Colts, esperas como aficionado ver por lo menos ese seguimiento de buenos juegos de haber terminado la temporada, pues tal vez sí perdiendo, pero con con una racha no tan no tan mala, y de repente ver cuatro ganados, seis perdidos, un empatado, es como ¿qué te está pasando, no? Entonces creo que por ahí, o sea, está la gran decepción, para mí es la gran decepción de la temporada, la adición de de Russell Wilson con con los broncos de Denver, que o sea, dieron hasta los calzones por el tipo, porque literalmente, o sea, se quedaron sin un peso, pues casi casi venden a los demás jugadores, nomás por 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 tener a Russell Wilson, y el tipo no le está respondido como como esperaría, el tipo tiene talento, yo creo que es un core de esos que sí tiene mucho talento que aportar, pero definitivamente el cambio no le vino bien, no sé si es este moralmente o si definitivamente no se ha compenetrado bien con el equipo, pero para mí una de las grandes decepciones de la temporada es justamente los broncos y Russell Wilson, sobre todo Russell Wilson hablando general, ¿no? O sea, como individualmente. Creo que el tipo no le ha salido absolutamente nada bien, o sea, ya ya se perdió uno o dos partidos porque se le se terminó hasta lesionando y tú dices, ¿cómo te lesionas y ni siquiera haces nada, no? O sea, tal vez bueno, un poco cruel, pero honestamente no ha sido, no no ha pesado, no definitivamente no no ha desquitado el suelo que le pagan, porque recordemos que también es uno de los más más este de los mejor pagados de la liga, ni el contrato, o sea, estos tipos le dieron un contrato garantizado de tres años sin que se hubiera jugado un solo partido, o sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿por qué? Porque a final de cuentas te quedas con lo que hizo la temporada pasada, con los buenos números, con los dos Super Bowls que tiene y bla, 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 no dejaste ni siquiera que jugara, no viste siquiera si se iba a acoplar, no se iba a acoplar, y ahí están los resultados, le pagaste una millonada también a un tipo que no te está resultando absolutamente nada, entonces para mí, por ejemplo, los broncos y los Russell Wilson son de las peores decepciones de esta temporada. Entonces, creo que sí, ha sido una temporada, repito, de muchísimas sorpresas, me está gustando, creo que ya por ahí podemos ir descartando tal vez a ciertos equipos, ya me se no sé, a unos tejanos, a unos jaguares, hablando, por ejemplo, de la conferencia, tal vez a unos, no, no quiero decir que los Jets, porque están teniendo una buena temporada, entre comillas, tal vez, pero es de esos equipos que sabes que no van a llevar, llegar tal vez un poquito más lejos, ¿no? Entonces, la verdad es que está siendo una temporada de muchas sorpresas, se viene, creo que estos partidos a partir de noviembre y diciembre, creo que es cuando ya se empieza a definir cómo se va a jugar el play-offs y demás, digo, a final de cuentas nos faltan seis semanas, siete semanas, seis. Sí, sí, sí. Nos faltan seis semanas, pero ya más o menos empiezas a ver cuáles son los equipos que van a ganar, que van a avanzar, que se van a quedar en el camino, que ya están pensando en el siguiente draft, ¿no? Por ejemplo, ya necesitan tal vez unos tejanos que ya seguramente, o sea, están buscando cerrar la temporada lo más decorosamente posible, pero ya pensando de cara en el dos mil veintitrés, ¿no? Porque ya no tienen posibilidades, ellos saben que no tienen posibilidades, ya no tienen realmente nada que perder y poco que ganar, porque realmente numéricamente ya no tienen posibilidades de play-offs. O sea, ya se empieza a definir un poquito de cara a lo que van a ser los play-offs, a pesar de que faltan seis semanas, ya empiezas a tener también tus favoritos para el Super Bowl, para play-offs, ya empiezas a ver más o menos cómo se van a acomodar los comodines, quién puede ser el posible MVP de la liga, quién puede ser el mejor coreback, el mejor ofensivo, el mejor defensivo, los mejores rookies y demás. Entonces, creo que estamos en esa parte de la temporada en el que ya se empiezan a definir ciertas cosas que todavía, al final, no terminas de tener la certeza y la verdad de todo, porque recordemos que la NFL es una liga de sorpresas, que ahorita te puedo decir que tal vez se pueden ganar todos los encuentros que faltan, que esperemos, por ejemplo, el de lunes, este, que se ganen ahorita todos los que faltan, y en una de esas nos metemos también a play-offs, ¿no? O sea, por ahí una combinación de que pierdan los titanes y ganen mis calls, y va y titanes, y se quedan mis calls en play-offs, y por ahí, ¿no? O sea, todavía creo que hay equipos que todavía tienen chance de que con ciertas combinaciones avanzan, pero ya se empieza a definir quiénes son los equipos que sí, quiénes son los equipos que no, y quiénes definitivamente que se vayan pensando en la próxima temporada. Exactamente, entonces estamos como ya en la entrada de la etapa final de la temporada, antes de que se pongan los los juegos bravos, como siempre digo, los juegos en serio, los juegos de de play-off, y vamos a ver qué emociones nos depara, todavía todavía no estamos en el fin, todavía no estamos en diciembre, hay que disfrutarla, porque dura poquito la NFL, después ya nos entra la depresión, nos acaba la temporada, y no sabemos. Ya rogamos por lo menos por ver a los 10, a los tejanos, a los jaguares. Exactamente, entonces, todavía a ver qué equipo va a cerrar mejor. ¿Cuál crees que sea el equipo que va a cerrar mejor esta temporada, para ti? Mira, para mí. No están en el radar, pero pueden dar el golpe. San Francisco. ¿San Francisco? San Francisco. San Francisco, gigante. Vikingos, vikingos, o sea, los vikingos, ¿cuándo apostarías que los vikingos estarían ahorita, creo que perdieron con el con la paliza que le dieron el domingo los los vaqueros? O sea, creo que se pusieran, creo que se pusieron siete ganados, dos perdidos, ¿no? Ocho, o algo así, y entonces, son de ese equipo que no va sonando mucho, que tal vez aquí en México no hay tantísima, tantísima afición, pero ves los resultados y dices, ¿cómo puede ser posible que los vikingos tengan ocho ganados y dos perdidos? ¿En qué momento el equipo se volvió? Tal vez no bueno, porque honestamente yo tengo mis serias dudas con Kirk Cousin, pero es un equipo que a final de cuentas le ha resolvido partidos y va ganando. A ver. Por ahí no dudemos, tal vez, que que los vikingos también nos den la sorpresa. A ver, para ti, ¿cuál es el el coreback? Más, no infravalorado, sino como que dubitativo, a ver, ¿se podría decir la palabra correcta? Dubitativo. ¿Jimmy G o Kirk Cousin? No, Kirk Cousin. Porque, o sea, están teniendo una buena temporada, porque Kirk Cousin es como un coreback que estás esperando que explote, pero... Pero no decirlo, o sea, sí, o sea, yo lo que te comentaba, lo que te comentaba justamente con Jimmy G, ¿no? Jimmy G se te cae de repente en los momentos claves. Es un buen coreback, a mí me gustó la actuación que había ayer, me ha gustado los partidos que ha tenido, pero sigue faltándole un plus. Kirk Cousin, a pesar de que se mueve, desde mi perspectiva, un poquito más que Jimmy G, a pesar de que sostiene un poquito más de movilidad, le hace falta mucha visión. Para mí, Kirk Cousin, o sea, nada más le hace falta. Sí, tienen ocho ganados y dos perdidos. Ahora dame el dato de cuántos famboles o cuántas intercepciones tiene Kirk Cousin. O sea, no tengo específicamente, pero tan solo el juego que jugaron contra los Eagles, o sea, le interceptaron al tipo cuatro o cinco veces. Entonces, no tiene, o sea, para a lo que veo, como que Kirk Cousin no tiene mucho manejo de las emociones y Jimmy G, un poquito más. Tiene un poco más. Tiene un poco más. Para mí sí. Porque Kirk Cousin siempre ha sido como una apuesta, ¿no? Así como que le pagan un dineral también, pero exactamente. No sabía, dicen que en prime time, pues, le va muy mal. Entonces, pero, pero como tú dices, los Vikings de los equipos que más has sorprendido la temporada. Y ahí está. Y de los equipos que nadie habla. Exactamente. Porque si tú perdes, si tú perdes, y ahorita lo acabamos de ver, ¿no? O sea, si tú me preguntabas a mí de los equipos que creo que ahorita son el boom, pues te dije San Francisco, te dije, podemos ver a los Green Bay, no, pero este, no sé, a los Bills, por ejemplo. O sea, te imaginas luego, luego los equipos tal vez que son un poco más sonados, pero digo, si vemos en términos generales, creo que por ahí no sé cuál, no tengo el dato de los ganados y perdidos de los Bills, pero creo que incluso, o sea, los Bills han perdido más partidos que los vikingos. Entonces, no me puedes decir que los vikingos son mejor equipo que los Bills, que ya prácticamente los ven en el Super Bowl, ¿no? Entonces, creo que es de esos equipos que ahí, este, lento y seguro, sobre todo en silencio, han ido caminando, caminando, con todo y con un kick coaching, que repito, a mí el tipo, no, no creo que sea tampoco un mal coreback, pero tampoco creo que sea específicamente lo que los vikingos necesitan ahorita para salir del del bache, este, pero a final de cuentas con todo y un kick coaching que, este, te lanzan las papas, este, a los receptores, han ganado, o sea, y son de esos equipos sorpresa que también te da gusto, a mí por lo menos sí me da gusto verlos, verlos ganar, porque son también de esos eternos equipos que siguen en reestructura por año, por año. Sí, exactamente. O sea, ¿cuándo los habías visto brillar? O sea, creo que esta es la mejor temporada que han tenido en por lo menos yo me atrevo a decir que seis, ocho años. Sí. Entonces, porque siempre tenían a los Packers ahí, entonces, ¿cuál es que los Packers están teniendo un año malo, pues resurgieron los vikingos, esta es la nuestra, y vamos a ver qué pasa con ellos, a ver si no se si no se caen o mantienen el buen nivel, a ver, ¿cuál crees que el equipo va a llegar más lejos, los Niners o los Vikings? Híjole. Lo pongo en 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 colación porque por Jimmy G, por Kirk Cousin, o sea. Sí, claro, claro. Que son como que una con ellos, pues, pero, pero si tú, tú, ¿cuál crees en tu experiencia que qué equipo va a llegar más lejos? Para mí, para mí siguen siendo los 49ers. Los Niners. Los Niners, ¿por qué? En un juego de playoffs y jugar a los Niners con los Vikings ganarían los Niners. Yo siento que ganarían los Niners. ¿Por qué? Porque a los vikingos todavía les falta cerrar partidos. Los partidos que han perdido han sido por palizas como las que vimos justamente, tal vez no tan holgadas, pero, o sea, los partidos que han perdido los San Francisco, o sea, ha sido por siete puntos, tres puntos, diez puntos, no las palizas como la que le dieron a los vikingos. O sea, los vikingos pierden y pierden bien, o sea, o ganan bien, o pierden bien. O sea, entonces, o sea, creo que si nos vamos en ese estricto sentido de las estadísticas, números y demás, me parece que los 49ers todavía son un equipo más completo, a pesar de que tal vez no tienen la marca de los vikingos, ¿no? Y repito, a mí, Kirk Cousin, a mí, a pesar de que no siento que sea tampoco un mal coreback, creo que le sigue faltando y le sigue teniendo, le sigue faltando ese plus que Jimmy G sí tiene, a pesar de que tampoco considero que sea un coreback elite. O sea, ninguno de los dos para mí son un coreback elite, pero siento que Jimmy G todavía te puede resolver más, un poquito más, un partido y todo el equipo, todo el equipo en general, porque la verdad es que para mí los vikingos es Jefferson y párale de contar, párale de contar, o sea, en contraste con un San Francisco que tiene un Diego Samuel, a un Brandon Ayuk, a un Christian McCaffrey, o sea, a un este, a un George Kittle, o sea, tienen muchas estrellas que te saben resolver, o sea, si te falta uno, ahí tienes al otro, ¿no? O sea, y de los vikingos, ¿a quién vas a poner si te llega a lesionar Jefferson? Es quien te ha resuelto la mayoría de los partidos. Entonces, creo que termina siendo, o sea, si lo ponemos en esos términos, creo que termina siendo un equipo un poco más completo, los 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 Niners, a pesar de que no tienen el récord que tienen los vikingos. Esa es la dualidad, pues yo siempre digo que la temporada regular es como vivir en un espejizo, la verdad, porque tú puedes tener un buen récord, pero la realidad llega a los play-offs, entonces, porque también los play-offs no determina qué equipo es mejor o no, porque. Sí, claro. A jugarte la temporada en un partido pueden pasar muchas cosas, entonces, por ejemplo, ¿tú crees que en la temporada pasada los Rams y los Bengals fueron los dos mejores equipos de la temporada? No. O sea, ¿había equipos mejores que ellos? San Francisco. Ok, o sea. O sea, yo por ejemplo, yo sentí que San Francisco tenía que haber estado en el Super Bowl. O sea, repito, creo que todos nos vamos a acordar siempre de ese error de Jimmy G en la última jugada que lo pudo haber llevado al Super Bowl, pero para mí, o sea, no te voy a decir hubieran ganado el Super Bowl, porque la verdad es que, o sea, los Bengals en ese momento estaban viviendo el boom y el sueño americano, casi casi, entonces, este, estaban en su mejor momento y fue un gran partido de 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 Super Bowl que se terminan llevando los Rams y que recordemos que justamente ahorita los Bengals están batallando con esta maldición que le llaman del perdedor del Super Bowl. Para mí también están ahorita de esas grandes decepciones porque igual que los Rams, o sea, vienen de ser campeones del Super Bowl y no levantan, no levantan los Rams tampoco, entonces han sido esas decepciones que digo, para mí, o sea, a veces no llega tanto el que hizo más méritos, ¿no? A final de cuentas llega el que menos errores comete en los partidos decisivos, como justamente el partido de la temporada pasada que definió el Super Bowl entre los Rams y San Francisco, o sea, este pequeño error que cometió Jimmy G, o sea, adiós todo el esfuerzo que hicieron toda la temporada. Sí, yo creo que estaba teniendo un gran play-out Divo Samuel, me acuerdo que exactamente, era el boom, era el boom de Divo, de Divo, que lo viste y ese era mi, si hubiera ido a la Azteca, ese era mi jugador a seguir para mí, más que Jimmy G, era Divo, y además hizo la jugada de la reversible, que fue el touchdown, entonces, ese era el jugador que yo quería ver en el Azteca, pero ya se nos detuvo, nuestra amiga, pero haz de cuenta que siempre, como íbamos comentando, pues lo más difícil en la temporada ahorita que estamos, pues ver qué equipo llega mejor, qué equipo llega más sano, porque. Ya regresé, Jorge, pero creo que por un momento, creo que por un momento se me fue la señal del internet, y dije, chin, ya me, ya me cortaron, pero creo que ya, creo que ya solucionaron. Pues ya de todas maneras ya íbamos a cerrar, porque tenemos que hablar del partido de los Steelers contra los Jors, ya. Es que está tan bueno, está tan bueno el chisme, que. Ya se puso buena la plática, pero no hemos hablado del partido en sí, para ti jugar en Monday Night es un juego especial, o no, te gustan los juegos en prime time, o, o no, me gusta, que dicen que en prime time no, no funciona, que funcionen a las doce o a las tres, pero en prime time cuando todo el mundo lo ve como que se va, ¿a ti te gustan los juegos en prime time o no? Me gustan los juegos en prime time, y yo creo que es importante, o sea, que que un equipo sepa manejar justamente si juegas en jueves, en lunes, los partidos en sábado, los días de acción de gracia, que si te toca jugar en 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 algún día festivo, el domingo en la mañana, en el mediodía, o sea, creo que un equipo completo debería poder sortear, jugar en cualquier lugar y a cualquier horario. A mí sí me gusta, a mí se me hace un espectáculo, a mí se me hace la oportunidad que tienen los equipos de que solamente es ese único partido que va a haber, no tienes la posibilidad de ver otros tres o cuatro encuentros, como por ejemplo los domingos que están los partidos de mediodía que son cuatro, cinco, seis a veces, o sea, entonces creo que tienes la oportunidad de demostrar todo el talento que tienes y de que la gente vea y te vea ganar, ¿no? Porque al final de cuentas un equipo, a eso sale, ¿no? Entonces, para mí sí me gusta, creo que el partido va a ser un partido, digo, evidentemente, pues, cada quien, cada quien jala para su casa, entonces, sí, yo evidentemente quisiera que que ganara mis goals, sobre todo quiero ver un equipo, quiero ver un equipo completo, quiero ver un equipo sin tantos errores, el partido contra los Seagulls, lo perdieron por una tontería, por una tontería, dejarlo perder, ya lo tenía ganado, ya lo tenía ganado, estaba ganado, o sea, estaba ganado, no sé qué les pasó, yo te voy a ser muy honesta, nada más tuve la oportunidad de ver la primera mitad, la segunda mitad, este, estuve en una actividad con mi hija, entonces ya no me tocó verlo, vi los highlights, pero era como de, no puede ser posible que nuestra línea ofensiva siendo el coco de la temporada, o sea, la línea ofensiva nos ha echado a perder los últimos encuentros, para mí Matt Ryan tenía que seguir, debería seguir en la banca, o sea, a mí cuando se trajeron a Matt Ryan fue como, ¿por qué? O sea, no había otro mejor, de verdad, o sea, para mí es como, digo, también me lo vendieron por unas papitas y un frutti, o sea, salió muy barato Matt Ryan, pero no me gusta la idea, me sigue sin gustar la idea, y seguramente terminará la temporada y el señor nos podrá llevar a playoffs o algo así, no voy a decir Super Bowl, porque no lo quiero salar de una vez, pero este, nos podrá llevar tal vez el tipo a a a playoffs, y aún así seguiría sin convencernos, ¿por qué? Porque al final de cuentas Matt Ryan ya es un coreback veterano, que le queda tal vez un año en la liga, no quiero que pase lo que ha pasado con los últimos, con los últimos corebacks que han pasado por los cols, que este es nuestro octavo coreback, o sea, que termina este un un Philip Rivers, ¿no? Nos llevó a playoffs, se pierde y se retira, o sea, va a ser va a ser la caja de retiro de la mayoría de los corebacks, o cómo, ¿no? O sea, a mí me preocupa justamente esa parte, que a final de cuentas sí tiene mucha experiencia, pero vamos a ser honestos, vemos ahorita jugar a los Falcons, y de verdad siento que Matt Ryan era el problema, los Falcons están, o sea, traen un equipo, si tal vez no bien para llegar a un Super Bowl, tienen para competir, para meterse tal vez a a a a a los comodines, y entonces tú dices, ¿cuál es el problema? Matt Ryan. Es que siguen noqueados después del Super Bowl todavía, de la falconía. No, pues es que siguen noqueados todavía. Imagínate, imagínate hace de cuántos siglos estamos hablando, o sea. Exactamente. O sea, ya era para que, ¿sabes qué? Dale, dale la vuelta a la página y demuestra que a pesar de los treinta y pico años, creo que tiene treinta y siete, treinta y ocho, o sea, demuestra que todavía tienes, o sea, todo mundo, creo que no todos pueden ser a final de cuentas un Tom Brady, ¿no? Que el tipo también tiene ochenta y tantos y quiere seguir jugando en andadera, ¿no? O sea, hay que estar conscientes cuando ya no vas para más, y entonces para mí el que se hayan traído a un coreback tan veterano que sí, pero en algún momento fue el MVP, llegó un Super Bowl que no ganó, por cierto, entonces, o sea, pues tráete o apuesta por alguien que tal vez tenga un poco más de juventud, a quien le puedas enseñar y que pueda estar en un futuro, porque siento que a mi franquicia, a mi equipo, lo que le hace falta es continuidad, porque se ha visto un despliegue y un desfile de corebacks en los últimos ocho, nueve años, después de la salida de Peyton Manning, que tuvimos una temporada del horror y del olvido con Tolstien, que ni siquiera me acordaba, ahorita hasta ahorita me acordé de su apellido, siempre, nunca lo acuerdo, luego llega un Andrew Luke, que si también lo vemos en términos de resultados, tampoco nos llevó a un Super Bowl. O sea, Andrew Luke, o sea, todo el mundo lo extrañamos, y me incluyo, porque el tipo, o sea, se sabía mover, tenía, tenía, había compenetrado bien con el equipo, tenía destellos y demás, el tipo tampoco nos llevó al Super Bowl. Entonces, se retira y ha sido un desfile de, de, de Jacobi Brissett, este, este, Philip Rivers, Carson Wentz, ahorita Matt Ryan, trajiste a Ellinger, lo sentaste otra vez, entonces, ay, no, definitivamente el equipo está, está, creo que Jeff Saturday, a pesar de que tampoco me gustó su llegada, y mira, que a final de cuentas es una de nuestras más grandes leyendas, tampoco me gustó en el sentido de que, pues, el tipo no tenía, y sí, bueno, ahorita ya tiene un, dos partidos de experiencia, ¿Va? Pero no tenía experiencia dentro de la NFL, y no es lo mismo coachar a un equipo de preparatoria que a un equipo dentro de la NFL, ¿No? Entonces, para mí lo aventaron, o sea, los tiburones, hay así de, pues, a ver si alcanzas a rescatar algo, al fin que la gente te quiere, porque, pues, eres histórico, o sea, pero creo que sí le dio otro, creo que sí le dio otro sentido al equipo, lo vi un poco mejor jugando justamente contra Raiders, y el partido que hicieron la semana pasada contra los Eagles, la primera mitad que vi, a mí me pareció fantástica, no sé en qué momento se desviaron, no sé en qué momento se desviaron, la línea ofensiva es, o sea, es una gelatina, la ofensiva, o sea, no te sirve para absolutamente nada, o sea, pasa cualquier, o sea, era como de pásale, estás en tu casa, entonces, no puedes, o sea, no puede ser que los partidos que tienes, tal vez no en la bolsa, porque la diferencia era mínima, pero sí había un amplio dominio de parte de los Colts, la defensiva estaba siendo brillante, estaba haciendo su chamba, estaba deteniendo a Helen Hortz, que no es cosa fácil de decir, ¿No? O sea, después de, de, a final de cuentas, es un equipo fabuloso, aún que perdieron el invicto contra los Comanders la semana antepasada, pero sabíamos que iba a ser un encuentro difícil, hiciste la parte más complicada, detuviste el ataque de Helen Hortz y compañía, nada más tenías que anotar, nada más tenías que hacer punto de apaga que tenías que hacer, y no lo lograron. Entonces, a mí sí me da un poco de temor el partido del, del lunes, porque pues a final de cuentas los Steelers, con todo y todos los problemas que se han acarreado durante toda la temporada, entre que no saben bien ni quién es su coreback, este, entre que nomás no logran, este, entre que nomás no logran consagrar toda esa parte, creo que también, o sea, tienen mucha hambre de ganar, y creo que se van a aprovechar justamente del estado anímico de los Colts, y, y, y de esa parte moral, en el que vienen de perder un partido que estaba prácticamente en la bolsa. Entonces, sí va a ser un duelo muy interesante, te repito, que a final de cuentas, pues, de casa, ¿No? Esperas que el partido se quede de este lado, pero sí creo que va a ser una muy buena prueba para ver, debería ser sencillo, ¿No? O sea, por ahí dicen de trámite, vamos a ver qué tanto se le complica a ambos equipos, ¿No? Porque repito, no vienen precisamente en los mejores términos. ¿Y cuáles son sus fortalezas o sus debilidades? ¿Por dónde nos van a ganar? Mira, a mí me encantaría, a mí me encantaría decirte que nuestra fortaleza es el duelo terrestre, recordemos que tenemos, recordemos que tenemos a uno de los mejores running back, por lo menos la temporada pasada, que es justamente este este Jonathan Taylor, pero, o sea, dentro de lo seguro que debería ser Jonathan Taylor, pues, el partido pasado, perdió un fútbol, o sea, hizo, este, perdió un balón, ¿No? Entonces, creo yo que nuestra principal, nuestra principal fortaleza es, sí, el ataque terrestre, nuestra defensiva, porque nuestra defensiva, creo que pasar a nuestra defensiva está bastante complicado, entonces creo que nuestro, nuestro, nuestra clave del encuentro va a ser que la defensiva siga haciendo la chamba que ha estado haciendo las últimas, las últimas semanas, y que nuestra ofensiva, Matt Ryan y la línea ofensiva, logren hacer su chamba, o sea, que le den el tiempo, la línea ofensiva que le den el tiempo de lanzar a Matt Ryan, porque correr no se puede, también el tipo ya anda en la andadera, ya se le complica un poquito, pero, o sea, que le den el tiempo de lanzar, de poder encontrar a nuestros receptores, ahí tenemos un Michael Pittman que no se ha aprovechado, ahí tenemos nuestro rookie que ha visto, este, anotando touchdowns, que es Yelani Wood, ahorita está lesionado, pero ahí tenemos un Alec Pierce, que lo agarramos en la quinta, en la tercera o cuarta ronda, que el tipo también sabe agarrar, tiene manos confiables, ahí tenemos a a Michael Pittman, ahí tenemos un Paris Campbell, que también está sacando muy buenos partidos, entonces creo que la clave va a ser justamente eso, que la defensiva haga, siga haciendo la chamba que ha estado haciendo hasta ahorita, y que nuestra línea ofensiva le dé el tiempo a Matt Ryan de lanzar, y que Matt Ryan se tenga la confianza, porque creo que también ahí, por ahí ya está, le está fallando un poquito la confianza, para poder lanzar y encontrar a nuestros receptores. Sí, es muy importante, un juego muy interesante, porque los equipos, pues vienen de capa caída, entonces como que cuando no tienen nada que perder, ya se abocan a ganar, entonces ya el, 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 ¿cómo se dice? El contexto del juego cambia, pues no es por, tengo que ganar para quedar mejor en el standing, ya cuando los dos equipos están así, ya juegan por el simple hecho de ganar, a ver quién es mejor, entonces el juego se puede tornar muy interesante, y para mí, pues, pues ver cómo los estilos están, pues, en realidad, ya ni sé ni cómo están los estilos, porque realmente no hemos jugado tan mal, o sea, no hemos jugado en el piso, que dijeras, ya ahora sí me hicieron enojar, estoy en la etapa de la tristeza, siempre, como lo comento en, en episodios pasados, hay, hay niveles, hay niveles de sentimientos negativos, está el enojo, está la tristeza, está la frustración, ahorita estoy en el, en la tristeza, porque yo esperaba que mi equipo estuviera mejor en el standing, pero no es así, pero ni modo, como yo siempre digo, es en las malas, en las buenas, en las malas, en las peores, entonces, siempre son, son partidos muy especiales en Monday Night, ¿Cuál es tu pronóstico del juego? ¿Cuál es tu pick? ¿Cómo van a, cuál va a ser el marcador? Mira, soy pésima dando marcadores, la verdad es que nunca les atino, entonces, la verdad es que no los doy, pero, sí creo que va a ser un partido, creo, y quiero apostar porque va a ser un partido cerrado, no creo que vaya, o sea, lo que sí estoy casi segura, es que no va a ser un partido de muchísimos puntos, eso sí, le apuesto a que no sean más de veinte puntos, o sea, veintitrés, tal vez, tal vez te puedo decir veintitrés, veintisiete, si me quiero acercar tal vez a un marcador, yo no creo que vaya a haber, o sea, un un desfile de de touchdowns y demás, pero sí, sí le apuesto tal vez a un veintitrés, veintisiete. Sí, yo también yo espero que sea un partido cerrado, yo esperaba que iba a ser un partido cerrado contra los Bengals, pero al final todo se fue a la fregada, entonces, yo también yo espero que sea un partido cerrado que se va a definir con con pocos puntos, igual veinticuatro veinte por ahí, obviamente para mis estiles, pues a ver, a ver quién, quién le atina, a ver, a ver quién gana. A ver sobre todo eso, a ver sobre todo eso, quién, quién le, quién le termina de 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 atinar al pick, yo no, yo creo que sí, evidentemente, pues cada quien quiere que su su equipo gane, yo me voy a conformar, me voy a conformar de verdad con que se dé un buen espectáculo, lo que ya platicábamos antes, que se dé un buen espectáculo, que no haya tantos errores, porque, o sea, creo que no sé si coincidas, pero creo que ambos equipos, o sea, han estado plagados de errores esta temporada, y errores garrafales, o sea, espero que justamente no sean unas palizas, digo, yo estoy apostándole a que hay, sea un marcador cerrado, pero pues seguramente así le apostaban los vikingos y los vaqueros, y ya vimos la historia que se contó el domingo, entonces digo, esperemos, esperemos que sea un buen encuentro, que no haya lesionados, porque creo que también eso es muy importante, que no haya jugado lesionados, que nos den un buen espectáculo, que sea un buen espectáculo para la gente, no nada más para los aficionados de Steelers y Coles, ¿no? O sea, que sea un buen espectáculo, que a la gente le guste, que la gente se quede con la idea de que dieron un un gran gran partido, sí, digo, ¿qué te puedo decir, no? Evidentemente espero y creo y necesito que mis Coles ganen para ver si todavía estamos por ahí en la pelea, ¿no? Porque estamos muy lejos de alcanzar a nuestro rival divisional directo, que son los titanes, entonces necesitamos que los titanes empiecen a perder y que mis Coles empiecen a ganar para podernos, este, quedar con el, con el, con el liderato de la, de la conferencia, entonces sí, evidentemente quiero que mis Coles ganen, pero sí, o sea, creo que dentro de todo, independientemente del resultado, espero que sea un gran partido con una excelente exhibición de fútbol americano. Sí, eso esperamos que sea un gran partido y hay que honrar al mundo y nada, que no digan que el juego esté aburrido, la verdad. Exactamente. Que digan que el juego se puso bueno, gane quien gane, que diga la gente, ah, no, que este juego estuvo bueno, no que. El partidazo. Veas Twitter y que todo el mundo esté destrozando el partido como. No, y a final de cuentas cerramos, o sea, cerramos la semana doce de la NFL, ¿no? O sea, obviamente quieres que se cierre de la mejor manera, se supone que para eso se programan los juegos, ¿no? Que sean partidos interesantes que cierren justamente la semana que está pasando. Entonces, esperemos que sea un duelo de esos que dicen, o sea, este Monday Night fue el mero Monday Night. Imagínate el que programa el calendario, no sé, en mayo, en abril, que lo anda armando y mira, voy a ponerse en todos los Monday Night, va a estar bueno, y este en Sunday Night va a estar bueno, y este en Monday Night va a estar bueno, y llega la realidad y nada. Y tómala, y ahí tienes un juego contra el Bronco, que te digo que se van al descanso, tres, tres, como si fuera partido de soccer, ¿no? Y dices, hay como, hay como, este, como aficionado del equipo, y andas pidiendo disculpas por el horroroso partido que se, y luego ese, ese partido justamente se van a tiempos extras, después de la aburrición tan tremenda que ya nos habían dado. Y van a quedar empatados, además, todavía, no, pues. Entonces, sí, imagínate, no, pobre gente, yo me tuve que disculpar con mis amistades, porque dije una disculpa porque tengan que ver este horroroso encuentro, y se tengan que chutar además tiempos extras, ¿no? Exactamente. Pues con este tema, pues, ya cerramos el live, antes que nada, quisiera darte las gracias, Tef, por por platicar con un con un servidor del del partido y de los temas en general, se puso muy buena la plática, espero que te la hayas pasado muy bien en el episodio. Muy. Algo que quieras agregar para cerrar. No, Jorge, pues, muchísimas gracias, de verdad, por la invitación, como como te dije antes, la verdad es que a mí me encanta hacer la jonjolía de todos los moles, y de verdad agradezco que se nos dé la oportunidad, tal vez, en el sentido de mujeres, ¿no? Creo que todavía hay un poco de tabú con que las mujeres no sabemos o conocemos de tantos temas, yo te puedo decir que sí, efectivamente, no soy analista deportiva, no soy periodista ni mucho menos, simplemente soy una fan de corazón, que te habla desde lo poco o mucho conocimiento que tiene, y te habla más con el corazón que con otra cosa, entonces te agradezco muchísimo que me hayas abierto las puertas de Rock Gold, este, te agradezco muchísimo tu apertura para que platicáramos de muchísimas cosas, el día que quieras y necesites, aquí está tu servidora en lo que te pueda aportar y apoyar, voy a estar encantadísima si me vuelves a invitar de venir a platicar contigo y que la gente nos esté escuchando y viendo, muchísimas gracias de verdad por el espacio. A ver, y una pregunta extra, a ti que te gusta el soccer, ¿Quién va a ganar el mundial? Híjole, mira, te voy a, te voy a ser muy honesta, me encantaría, soy aficionada de 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 Leonel Messi, entonces, me encantaría decirte que Argentina, pero te voy a hacer tan bien honesta, casi no me caen bien los argentinos, salvo Leonel Messi, entonces, no sé, viendo tal vez los los resultados de la primera semana, híjole, es que las potencias que son España, este, Inglaterra, no sé, no, Portugal, Argentina, no les veo tampoco tanto talento, entonces no sabría decirte, me encantaría ver campeón a Messi, independientemente que jueguen con Argentina, me encantaría ver campeón a Messi, a mí. Y va a jugar contra México el sábado, un juego bravo. Y va a jugar contra México. Se va a estar bravo ese juego. Este partido va a estar muy bueno, este partido va a estar de verdad muy bueno, digo, es evidente. Yo, yo sí voy a ser tal vez, tal vez malinchista, como dicen por ahí, ¿no? Pero no me gustó la selección que se armó, no me gustó que me hayan bajado a mis anti Jiménez de la de la convocatoria, porque para mí tenía más méritos, y lo voy a seguir dependiendo después de que pase este mundial, no me gustó que lo hayan bajado, para mí tenía mucho más mérito que un Funes Moritz y un Jiménez. Este, vi a un, vi a un México, una selección mexicana pues, si bien no maravillosa, creo que sí les vi bastante talento, lo que no habíamos visto justamente en los partidos de, de, de concentración, en los moletours que les dicen por ahí y demás. Este, vi a un cuadro mexicano bastante conformado, pero no les va a alcanzar para pasar al del cuarto, quinto partido. No, no, no los ves lejos. No, no, yo honestamente no los veo lejos. Yo. A ver. Ojalá que, ojalá que a final de cuentas nos terminen callando la boca a muchísimos de los aficionados que tampoco queremos dar un peso por ellos, porque pues al final de cuentas qué alegría ver que México este se consagre y llegue, llegue por ahí tal vez a una final y demás, pero en este momento no los veo con material como para llegar al quinto partido. ¿Y cuál es tu marcador del sábado? ¿Cuál es tu pronóstico? Mira, con que no nos metan seis, ya con eso ya la armamos, pero este, yo creo que, mira, creo que sí les podemos hacer un golecito porque hoy perdieron, entonces, pero justamente como vienen de perder, quién sabe si se quieran sacar la espinita con nosotros, entonces le voy a apostar a un tres, dos, ganando Argentina, ganando Argentina. Pues a ver qué pasa en este, en este multiverso de la locura que ahorita ya ya lanzó sus primeras sorpresas, a ver qué pasa el día de mañana y en el acontecer del torneo, porque pues en una fecha típica, si se juega en junio, ahora se juega en noviembre. Exactamente. Vamos a ver qué pasa, ahorita hay muchos deportes, muchos deportes. Pues nada, muchas gracias por participar. No, muchísimas gracias a ti, Jorge, por la invitación, les reitero, este, aquí está tu servidora para cuando se ocupe y necesite. Fue un verdadero placer estar aquí contigo y esperemos que se repita pronto. Pues nada, la próxima semana vamos a tener más lives acá para seguir con la racha, del chiste es llegar a veinte lives, llevamos como trece, entonces nos faltan siete para llegar a la meta, entonces lo vamos a lograr, aunque ya acabe liquidado, la verdad, pero lo vamos a lograr. Entonces la próxima semana vamos a anunciar que iba a ser nuestro invitado para tener una buena plática, que se ponga buena, porque ya empezó el mundial, ya empezaron todos los deportes, empezó el modo enfermo. Pues nada, pórtense bien, coman frutas y verduras. Saludos.